Es demagogo falso, no está cumpliendo lo que ofreció a la gente. El propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Que llegó el video a los ojos de Guillermo del Toro y a través de un tuit cuestiona a Alfaro, le dice, yo no entiendo qué está sucediendo, pero esto no es humanidad, esto es brutalidad. Nos damos cuenta de cómo ya nos querían poner un toque de queda y afortunadamente la Secretaría de Gobernación alcanza a detenerlo. Tiene de aliados a otro grupo de gobernadores que plantean la separación de los estados del noreste que anda reclutando gente a cambio de dinero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y bueno, hoy tenemos gran información para ustedes de mucha relevancia. Pues tal como ya se venía viendo, Alfaro estaba a punto de dar el golpe a López Obrador, el que se tenía programado para julio, lo cambiaron para esta semana. Y pues ahí a punto de darlo, el presidente junto con la Secretaría de Gobernación le puso un freno y aparte cineastas internacionales que han ganado Óscares alcanzaron también a denunciarlo públicamente para que tuviera los ojos internacionales encima de él y no se atreviera a dar el último paso que pretendía. Así que es un tema bastante delicado el día de hoy, por eso tengo conmigo a Jazmín Gómez del canal Jazmín Gómez. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias licenciado por el espacio. Y bueno, antes de irnos a la información, me gustaría invitarlos a que se den una vuelta por mi canal. Jazmín Gómez lleva mi nombre. Ahí también publicamos videos sobre política nacional e internacional. Así que ya lo saben, en el primer comentario les voy a dejar ese link para que estén enterados de lo mejor de la política nacional. Jazmín, ¿cómo ve entonces este tema de Alfaro? Que a punto, finalmente destruyeron su jueguito, al menos por ahora. Pero este hombre pues anda viendo cómo se hace por la fuerza de la silla presidencial. Ay, pues me parece bastante grave porque ya ha habido varios casos en donde están reprimiendo a los ciudadanos. Por ejemplo, aquellos que no traen cubrebocas o aquellos que salen a la calle por alimentos, por ese simple hecho, los detienen, los multan. Y son personas humildes, son personas que ni siquiera tienen para poder comprar un cubrebocas. Y yo me pregunto, ¿por qué se van contra los ciudadanos y no se van contra los delincuentes? Aquí vemos una gran fuerza de opresión, una represión, una autoridad inminente por parte del gobierno de Alfaro, quien ya ha tenido ahora el apodo de Mussolini. Así es. Y bueno, aquí está la nota, la columna donde el financiero se le chispotea y anuncia que esta semana venía el golpe que originalmente se tenía previsto para, más o menos, para julio. Y justamente Ferris es quien había dicho que sería Alfaro. Vamos a, le parece, escuchar lo que dijo que iba a ser Alfaro y que se iba a levantar. Vamos a escuchar. La campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten, no tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y ahora, se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Pues ahí está, estaba claro que esto iba a hacer y fue justamente cuando ya la gente se estaba dando cuenta y por eso es que le estaban queriendo quitar el poder porque sabían de lo peligroso que era. Por autoritario y mentiroso, preveían ya la revocación de mandato de este sujeto porque en todos lados se pelea. Ya también cuestionó a López-Gatell y también, déjeme decirle que tiene de aliados a otro grupo de gobernadores que plantean la separación de los estados del noreste que son Tamaulipas, Nuevo León y todos estos estados que tienen de aliados. Dicen los gobernadores, se rebelaron contra el presidente al que acusaron de ignorarlos. Se trata, como ya le decía, de Cabeza de Vaca, del Bronco, del gobernador Riquelme de Coahuila, quienes están como comadres. Entonces, luego viene el tema de esta estrella internacional. Cuéntenos qué hizo Guillermo del Toro y empezó a llamar la atención de sus compañeros del mundo internacional y actuaron. Cuéntenos qué hizo Guillermo del Toro. Pues bien, Guillermo del Toro ahora sí que se puso al frente de esta situación, encaró a Enrique Alfaro después de que se hiciera viral un video en donde están unos policías bajo las órdenes de Alfaro reprimiendo a un ciudadano que simplemente salió a la calle a comprar alimentos. Él no traía un cubrebocas y bueno, se hizo total una controversia de esta manera que llegó el video a los ojos de Guillermo del Toro y a través de un tuit cuestiona a Alfaro. Le dice, yo no entiendo qué está sucediendo, pero esto no es humanidad, esto es brutalidad. Tan así que mucha gente se puso del lado de Guillermo del Toro, muchos tapatíos le agradecieron el que estuviera interviniendo y como siempre, Alfaro tiene mil y un excusas y dijo, no, es que ellos son policías de tal lado, no están bajo mis órdenes. Pero ya hablé con el que debe de estar al pendiente de esta situación y pues yo no tengo nada que ver, ¿eh? Ahí se ven así de cínico Enrique Alfaro. Aquí podemos ver ese video del cual les estoy comentando. Y bueno, pues ahora Guillermo del Toro ha puesto en la mira internacional a Enrique Alfaro, porque recordemos que Guillermo del Toro pues tiene muchos seguidores por todo el mundo y a él a publicar esto, pues muchos se dieron cuenta de las cosas que está haciendo este gobernador. Y precisamente aquí vemos cómo al final reculó y le echó la bolita a los de tala, pero pues él controla a los gobernadores de la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente todos son de Movimiento Ciudadano, entonces que no quiera esconder la mano. Y acá está finalmente la nota donde nos damos cuenta de cómo ya nos querían poner un toque de queda y afortunadamente la Secretaría de Gobernación alcanza a detenerlo. Aquí dice, según Enrique Alfaro, quien puso en marcha un toque de queda para reprimir la movilidad y el libre tránsito de la ciudadanía de más de 340 municipios de 15 entidades donde autoridades y o pobladores restringen el acceso con tal de evitar, según ellos, los contagios. Pero lo que quería era tenernos a todos en casa para que no saliéramos a impedir el golpe. Y dice aquí, solo el presidente puede restringir o suspender actividades como lo quería Alfaro. Pero no él tiene la autoridad ni tiene, pues sí, la capacidad legal para hacerlo de esa manera. Por eso es que la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los gobiernos locales para que no caigan en este cuchicheo que trae Alfaro con otros gobernadores para que lo obedezcan. Pero ya decía López Obrador cómo era Alfaro. Vamos a ver que cómo tenía la razón desde hace mucho tiempo, pero pues nuestros paisanos, Jazmín, votaron por él. Así es, lamentablemente. Entonces vamos a escuchar cómo lo dijo en aquel tiempo. Alfaro es demagogo falso. No está cumpliendo lo que ofreció a la gente. Y ahora anda en alianza con los políticos corruptos con decirles que tiene acuerdo hasta con el mismo Aristóteles. Pues ahí está, desde ese momento el presidente, en ese momento era titular de la presidencia de Morena, lo advirtió y no lo quisieron escuchar y hoy estamos lidiando con estas consecuencias. Qué triste finalmente ver cómo andan ahí echándose encima los empresarios que ya hicieron el primer ridículo. Bueno, el primero a lo mejor de las últimas 12 horas con esto de Lozano, que si lo ponían, que si lo quitaban. Y bueno, con esta situación definitivamente los jaliscienses debemos estar muy precavidos con este señor, cachando qué movimientos puede hacer, como el que usted me venía diciendo al inicio, bueno, antes de empezar este video, que anda reclutando gente a cambio de dinero. Así es. Llegó una denuncia ciudadana a través de Facebook, en donde se nos comenta por parte de un usuario que fue a solicitar al gobierno de Enrique Alfaro ayuda por esta crisis económica y sanitaria, vaya. Pero lo hacen firmar una carta compromiso en donde él se compromete a ser servidor público en medio de esta crisis. O sea, prácticamente te doy lana, pero tienes que servirme a mí. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Aquí vemos claramente que Alfaro, pues, no da paso sin guarache. Aquí se menciona por parte del usuario, estás obligado a cumplir con algo que el gobierno te pida después. O sea, que no es ayuda, te compromete a hacer un servicio, quieres que te envíe el documento, le tome foto. Y bueno, ya nos envía más abajo el documento, la imagen, y ahí podemos leer lo que dice. Estoy consciente de que en la actualidad seguirán momentos imprecedentes. Entonces, ay, amigo, ¿podrías hacer...? ¿Qué? Haz el clic, es que no veo. ¿Más grande? Sí. ¿O no lo leas? No. Nomás diga que ahí está la hoja. Ah, bueno. Y ya. Bueno, entonces él me cuestiona si quiere que me envíe la imagen. Y digo, claro que sí. Y pues ahí está la prueba, claramente es una carta en donde se le obliga a firmar al ciudadano. Ok, recibo el dinero, el apoyo, pero ahora te tengo que servir. Y lo mismo está haciendo Gilberto Lozano, que supuestamente quiere reclutar a todo el mundo. Está pagando militares. Él mismo lo dijo en un video, que muchos militares ya los tiene comprados. Entonces, definitivamente estamos en una situación muy complicada. Afortunadamente el apoyo del presidente es demasiado. Por eso no lo pueden tumbar. Pero tampoco la gente les va a creer a los que quieren quedarse con el poder porque son los mismos. La gente justamente votó por el presidente por un cambio, no para regresar a lo mismo. Así que pues esto es lo que tenemos para ustedes. Le agradezco, Jazmín, que haya estado aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a usted, licenciado. Y bueno, volverlos a invitar a mi canal. Jazmín Gómez se llama como yo. Así me pueden encontrar. Y amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines. Dame tu like. Comparte nuestro video. Y suscríbete a nuestros canales. Nosotros somos Jazmín Gómez y Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad. Porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.